Elementos femeninos, ¿quién de ustedes quiere a Salvador como su pareja de competencia? Jarocha, ¿nadie más quiere a Salvador? Estefanía, él estuvo en tu equipo, ¿por qué no lo eliges tú? En este caso voy a dejar que compita con Jarocha y creo que para la final tengo otros elementos en mente que pueden ayudarme un poco más a llegar. Jarocha, ¿por qué elegiste tú a Salvador? Elegí a Salvador porque los dos llegamos como vengadores y yo creo que las segundas oportunidades siempre son mejores y llegamos juntos y creo que juntos por la segunda oportunidad vamos a hacer muchas cosas grandes y juntos llegamos y juntos nos podemos ir, ya sea ganando o perdiendo, pero siempre luchando como compañeros y como amigos. Pasa conmigo, por favor. Muy bien, púntela. Ahora pasa junto a la Jarocha. Y el equipo Aqua lo conforman la Jarocha y Salvador. Venga. Muy bien. ¡Viva el equipo! Gracias.